qué tal amigos de youtube bienvenidos a cmx tv hoy vamos a hablar de esta pedazo de moto la kimco ak 550 una moto que verdaderamente todo el mundo está hablando muy bien de ella pero que yo hasta el día de hoy no la he podido probar y no podía opinar sobre ella esta moto está luchando codo con codo con la t-max de yamaha de la marca yamaha vamos a ver qué tal va y si tengo suerte algún día pues yamaha me llamará y me dirá de probar una de sus motos la t-max para poder así comparar nada más vamos a empezar a ver qué tal funciona está bellísima porque una cosa está clarísima es bonita de mirar bonita de ver y de lucir vamos a probarla y a ver qué tal va esta kimco ak 550 la kimco ak 550 es una scooter deportiva con un motor central tumbado con dos cilindros en línea de 550 centímetros públicos refrigerado en agua y que nos dan 54 caballos al tener un motor centrado y su cigüeñal en una zona más próxima al suelo y a la rueda de delante nos da una sensación de mayor control en la conducción su chasis es un chasis perimetral de aluminio de tan solo 13 kilos y que no se ve a la vista porque lo tapa la carrocería de líneas modernas y deportivas su suspensión delantera es una horquilla invertida de 41 milímetros y 120 milímetros de recorrido y la suspensión trasera utiliza un único amortiguador como brazo horizontal junto a un basculante de aluminio precioso la transmisión es por correa dentada trapezoidal y que nos permite un buen mantenimiento y sin suciedad para arrancar esta ak 550 tendremos que aproximar la llave a la moto sin necesidad de tener que introducirla en ningún lado para activar el sistema pulsaremos el botón estar y giraremos la maneta para poner el contacto también girando la maneta en las zonas correctas podremos abrir el depósito de combustible y el cofre que hay debajo el sillero el cuadro de revojes digital es una pasada para la vista de toques futuristas y deportivos pero que con la luz pegándole baja la intensidad de la visualización hablando de este cuadro hay que decir que es muy completo ya que no solamente nos marca la velocidad las revoluciones temperatura depósito etcétera como un cuadro tradicional sino que además nos da las presiones de los neumáticos el gasto de combustible en el momento consumo total o media también nos indicará los kilómetros que lleva el aceite del motor o la misma correa etcétera 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 que es un ordenador dentro de la moto que podrá pasar un buen rato delante de este panel para terminar de conocerlo la aca utiliza el sistema nodal para poder conectar nuestro teléfono con la moto algo esencial en la era que vivimos y de mucha utilidad sobre todo por el gps todo esto y más podrás verlo en el reloj central incluso podrás poner fotografías o te llegarán mensajes de whatsapp llamadas etcétera 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 la moto trae de serie puños calafectables en tres posiciones dos modos de conducción uno que nos entrega la potencia en la máxima expresión y que en el cuadro de relojes veremos unas líneas de color azul y otro modo de conducción con una entrega de potencia más suave que nos irá muy bien en días de lluvia y que en el cuadro nos saldrá unas pestañas en color naranja los colores nos puede dar al principio alguna confusión pero simplemente será acostumbrarnos los frenos delanteros son un doble disco lobulado flotantes de 270 milímetros con pinzas radiales monoblock brembo y abs el trasero es un único freno de disco de 200 milímetros también con abs todas las luces de esta scooter son en full led cuando hablamos de la cúpula esta tenemos que decir que es muy amplia generosa cosa que se agradece en carreteras como autovías o autopistas pero su regulación es montándola y desmontándola con herramientas su asiento es ancho cómodo y el reposalumbar es regulable el interior del asiento tenemos espacio para un casco integral y algo más como guantes documentación o poder llevar una pequeña bolsa delante bajo del manillar encontraremos dos compartimentos el cual en uno de ellos está una entrada usb las dimensiones de las ruedas son delante 120 x 70 con un radio de 15 pulgadas y detrás 160 x 60 con un radio también de 15 pulgadas y ya para finalizar dispondremos de pata de cabra y caballete central para poderla dejar en cualquier lado bien amigos pues ya estamos encima de la moto vamos a probar qué tal funciona esta Kimco AK 550 naturalmente la vamos a probar por carretera miraremos de nacional autovía y nos vamos a meter un poco también por la ciudad vamos a empezar antes de hablar del motor vamos a empezar de cómo me siento encima de esta scooter y es que estoy con los pies más o menos mis pies están o mis piernas están a 90 grados muy cómodas pero hay que decir que no es la única postura que pueden tener mis dorsales están tocando la parte media y que sobresale del sillín y considero que estoy bastante cómodo la espalda la tengo recta un pelín un pelín semi flexionada y los brazos descansados están por debajo de los hombros tiene una postura pues bastante de cómoda de ir en la moto hoy no he podido poner la gopro la otra o pro ningún lado porque la ventosa sin querer hace poco la chafé y por ello no podréis verme la cara en este vídeo que bien empuja joder y enseguida supera la velocidad legal de la carretera madre mía que bien empuja esta moto la moto en marcha es muy ligera que bien frena la respuesta del puño al motor es directa notas los caballos y cómo empujan el par de esta moto es destacable y se agradece en zonas reviradas que al salir de una curva necesitas salir con potencia igualmente se nota en todo momento el empuje desde abajo sea cual sea la curva el motor no transmite ningún tipo de vibraciones al conductor y no he notado en ningún momento ningún bache de potencia el empujo de la moto cuando das gas al salir de una curva es fantástico por lo que he de decir que es un motor muy lineal que entrega su potencia muy progresivamente y constante las piñas son tradicionales y lo agradezco porque enseguida o no no es que te hagas ya estás hecho a ello la moto se mueve con ligereza con facilidad en las curvas qué fácil qué velocidad a la hora de cambiar derecha o izquierda qué facilidad de entrada en curva como acabáis de ver y que la curva o sea que esté en como unos raíles dentro de la curva es que no se mueve nada es que es una pasada en carreteras secundarias demuestra una parte ciclo ligero rápido y divertido hace que sea muy rápida la conexión moto piloto y la adaptación con ella es instantánea es como si fueras en raíles con esta moto posee una gran frenada con una muy buena sensación de mordida y la suspensión deportiva ayuda a que la frenada sea mucho más efectiva bueno aquí vemos un control y que con facilidad la podemos sortear los coches dentro de la ciudad la moto se maneja con soltura entre los coches y si quieres consejos de cómo evitar un accidente aquí te dejo un vídeo la moto se comporta súper bien das gas y no te da ningún tirón peligroso que te pueda echar atrás se comporta muy bien antes de tener un buen par motor nos entrega una buena potencia en bajo régimen que se agradece si callejeamos los retrovisores tienen una visión amplia y llegaremos al suelo con los pies sin ningún tipo de problema de hecho con mi 173 logro tocar el suelo con los dos pies sin problemas una vez ya en autovía la pantalla protege el cuerpo pero no logra desviar el aire por encima de la calota del casco la moto supera de mucho los 120 km hora y no tendremos ningún problema en viajar con ella su depósito de 15 litros y una media de 4,5 litros a los 100 nos garantiza una autonomía suficiente para superar los 200 kilómetros con un depósito definitiva la kinko ak 550 es una moto divertida y deportiva que nos permitirá viajar sin ningún tipo de problemas con unas líneas preciosas y que gracias a su conectividad con el teléfono podremos usar el gps y no perdernos en ningún sitio pero en negativo tenemos que decir que si el sol toca el cuadro de luces veremos disminuir su visualización y la pantalla nos dará alguna vibración arriba en la calota del casco no hay duda que la ak 550 es una rival digna para la yamaha t max bien hasta aquí amigos del youtube espero que os haya gustado el vídeo de hoy deciros que si os ha gustado le deis un like al vídeo os suscribáis al canal y compartid el vídeo con amigos familiares o con quien os dé la gana acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo capítulo uves y gas amigos hasta la próxima adiós